Hola, mi nombre es Silvina, soy directora de la secundaria 6 de Castro y vinimos a realizar esta visita en torno a la habilidad terminológica con un grupo de segundo año muy lindo, nos vamos muy contentos, acompañadas con la docente El Día y Celeste muy linda la visita, muy amable los días y realmente muy productiva en cuanto a la acción y al mensaje de los alumnos ¿Qué del recorrido es lo que más te impactó? Lo que más me gustó, bueno, que ya lo había visto en una anterioridad, es la estación experimental ¿La estación meteorológica? Sí, la estación meteorológica, en realidad la estación meteorológica, bueno, y los distintos cultivos la diferencia entre los distintos cultivos también, muy interesante